¿Qué es el Valle del Ocho? ¿Qué es el Valle del Ocho? Este es el principio de que el fútbol va a cambiar, yo vengo luchando por eso de hace mucho tiempo y creo que ya es hora que Valle del Ocho es una ciudad que tiene tanta demanda, no puede ser que no tengamos un equipo jugando por lo menos Nacional B. Ojalá que alguien se dé cuenta o que tenga ganas y que podamos disfrutar todo esto, mirá como estuvo la cancha hoy. Hoy hubo bastante gente, imaginate si tenemos la posibilidad de ascender o jugar un campeonato más prestigioso. ¿En lo personal sacaste todo hoy? Y de dos jugué hace 20 años, y ahora no estaba jugando porque había perdido la motivación, pero bueno, estos partidos a mí me gusta jugarlo, más cuando viene gente. Ahora en los saltos ganaste también en todas, ¿no? Y esa fue una de... ¿No se notó el tema de la edad? No, por suerte el salto lo mantengo. Si mirá no soy muy alto para jugar de central, pero cuando era chico también jugaba el básquet, entonces me dio timing y una de mis cualidades es el salto. Así que felicitarlo a todos mis compañeros que hicimos un partidazo, habían dicho en la semana a Cipolletti que no quería venir a pasear, cuando me enteré de eso, más ganas de jugar me dieron, así que nunca hay que sustimar a nadie. Estoy contento por formar parte del plantel, también por el partido, ya sabemos todos que Cipolletti es un rival bastante duro y que bueno, cuando nos avisaron, fue como hace dos semanas más o menos, de que iban a venir a jugar, nos juntamos y tratamos de prepararnos de la mejor manera. Nos pudimos plantar bien, nos ordenamos en el primer tiempo para ver qué hacían ellos porque muchos no sabíamos qué formación iban a usar y lo aguantamos. En el segundo tiempo tuvimos alguna chance para hacer los goles y pudimos hacerlo, contento por eso también. Primero nos plantamos en mitad de cancha para ver qué hacían ellos, cerramos bien los espacios y no nos pudieron entrar, casi no tuvieron chances. También los del medio jugaron un partidazo, los delanteros, todos en general jugaron bien, pero sí pudimos cerrar bien los espacios y bueno, cuando quedaban las chances hicimos los goles. Bueno, el golazo, contanos cómo te quedó ahí, de entrada sabías que le ibas a pegar, ¿qué pasó por la cabeza? Sí, primero en las primeras jugadas, en el primer tiempo me estaba quedando último hombre, después estaba viendo que ellos no dejaban a nadie en la mitad de la cancha y de atrás el defensor que quedó, el Chucky, me dijo que vaya rebote, en dos jugadas me quedó rebote, en una no la pude terminar, enganché, la perdí y la otra la agarré de primera, no dudé porque si no se puede salir a contra, así que le pegué al arco y gracias a Dios fue el gol. Felicitaciones a quien se le dedica el gol y el triunfo. Y obviamente a mi viejo, mi vieja, mi familia que vinieron a acompañar y a mis amigos.